Matías Oyola llegó en el 2009 a Barcelona como un desconocido para salvar la categoría junto con su compatriota Hernán Encina y el paraguayo Juan Zamudio. Pero terminó quedándose para ganarse el respeto y cariño de la hinchada como el capitán que guió al equipo a la conquista del título nacional número 14. Y además acabó con una racha negativa de 14 temporadas sin hacerlo. Desde entonces el Pony se ha convertido en un referente para los seguidores del conjunto amarillo hasta bautizarse en el líder del plantel. Por ello aseguró que su propósito será retirarse vestido de amarillo. Con el paso de los años Oyola se volvió un comandante dentro del equipo. El mediocampista destaca por su polivalencia. Ha jugado como volante de armada pero también como un jugador de recuperación. Por su entrega en la cancha, impetud y liderazgo hicieron que se gane a la hinchada canaria. Por eso hoy te cuento su historia. Matías Oyola nació el 15 de octubre de 1982 en la ciudad de Río, cuarta provincia de Córdoba, Argentina. Comenzó su carrera como profesional a los 14 años en Club Atlético River Play. Equipo con el que debutó en el 2003 y logró el torneo clausura jugando de volante por la banda izquierda. Sus comienzos en la banda no fueron muy relevantes. Tal es así que tuvo que ser cedido a préstamo al Defensores de Belgrano para que adquiriera la experiencia profesional que quizás en River no podía tener. Por contar con jugadores de la talla de Andrés de Alessandro o de Víctor Zapata. Sin embargo, en el dragón supo estar a la altura de las circunstancias con un excelente rendimiento en las canchas del ascenso. Y ese nivel desembocó en que muchos clubes de primera división se fijen en él. Fue por eso que gimnasia y esgrima de Jujuy aceleró las negociaciones y terminó por contratar los servicios del zurdo. Allí, el Pony volvió a lucirse con actuaciones destacadas en aquella temporada del 2005-2006. Y le permitió retornar ya más formado a su club de origen, River Plate. A pesar de haber contado con la continuidad necesaria en los anteriores clubes, como para pelear por un puesto entre los titulares. El entrenador de River siguió por la senda de los anteriores entrenadores y Oyola otra vez tuvo que emigrar de la institución millonaria. El equipo que le abrió las puertas en esa ocasión fue Belgrano de Córdoba. Pero el destino del jugador estaba empecinado en el padecimiento. Porque meses después, el Pony desembarcó en Independiente de Avellaneda. Y pese a tener alguna que otra buena actuación, el zurdo volvió a emigrar. El último paso de Matías Oyola en un equipo de primera división de Argentina fue en Colón de Santa Fe. Donde pese a tener actuaciones destacadas y ser del agrado de la directiva y cuerpo técnico. No se pudo hacer uso de la opción de compra. Ya que en ese momento surgió la charla para convencer al argentino llegar al Barcelona Sporting Club. Ya que los derechos federativos y económicos del jugador le pertenecían a Independiente. Para la segunda etapa del torneo ecuatoriano 2009. Fue cedido al Barcelona de Guayaquil junto a Hernán Encina. Ambos pedidos expresamente por el entonces entrenador Juan Manuel Job. Y vamos a continuar diciéndoles que ya tiene Barcelona un nuevo refuerzo extranjero. Se trata de Matías Oyola. El volante llegó a Guayaquil en plenitud de condiciones para integrarse de inmediato a la disciplina de su nuevo club. En aquel momento, el cuadro canario contaba con problemas económicos y deportivos. El Pony se encontró con un equipo peleando con el descenso. Aún así, tenía las mejores expectativas, aunque la realidad deportiva fue otra. Marcó su primer gol con Barcelona el 5 de agosto del 2009. Mediante un tiro libre que dejó sin opciones al portero Ceballos de la Liga de Quito. Aquel año fue uno de los que más le ha marcado. Barcelona jugaba con Liga de Puerto Viejo para salvar la categoría. Y en ese momento fue cuando recibieron el apoyo de la afición en un crucial partido por no descender. Estuvimos 45 minutos descendidos con el 0-0. Entramos al vestuario ese día contra Liga de Puerto Viejo. Y estábamos descendidos. Pero la gente nunca dejó de apoyar. Es hermoso vivir eso en el club más grande del país. Por el año 2010, Oyola pasó a ser el extranjero de más alto nivel de Barcelona. Y uno de los más completos del balompié ecuatoriano. Se ganó el aprecio de la hinchada y de la prensa. Debido a que con su fuerza y entrega, se especializó en ganar duelos personales en la cancha versus jugadores de alto nivel técnico de equipos rivales. Para 2011, Oyola siguió manteniéndose como titular fijo del equipo por el entonces entrenador Rubén Darío Insúa. Pero los malos resultados hicieron que Insúa fuese despedido y contraten al ecuatoriano Alex Aguinaga. Con ambos entrenadores, el Pony no mostró su mejor nivel. Pero tras la llegada de Luis Ubeldía, volvió a destacar. Calificándolo como uno de los mejores en Ecuador en ese puesto. Mediocampista de marca. Para la temporada 2012, fue uno de los jugadores claves para que el Barcelona gane la primera etapa del torneo local. Formando dupla con su compatriota Damián Elquidu Díaz y los ecuatorianos Olger Matamoros y Michael Jackson Quiñones. A fines de año, Barcelona vuelve a ganar la segunda etapa quedando automáticamente campeón. Siendo Oyola quien alzó la copa en su calidad de capitán. En 2014, logra el vicecampeonato con Barcelona. En aquel año, Luis Ubeldía lo tentó para que se vaya a Liga de Quito. Oferta que él rechazó porque se sentía cómodo en Barcelona. Para el año siguiente, sufre una grave lesión que lo aleja de las canchas más de seis meses. El 11 de mayo de 2016, regresa en el Clásico del Astillero frente al Emelec. Siendo una de las piezas claves para que el cuadro torero obtenga su décimo quinto título en el campeonato. En ese momento, contaba con un sueldo de 45 mil dólares mensuales. Convirtiéndose así en uno de los jugadores mejores pagados del cuadro amarillo. El 26 de septiembre es convocado por Gustavo Quinteros. Para integrar la selección de Ecuador con una convocatoria inicial de 31 jugadores. Donde solo quedaron 23 elementos, los cuales enfrentaron a Chile y Bolivia. Correspondientemente a las eliminatorias al Mundial de Rusia. Debutó el 11 de octubre en el empate 2-2 ante Bolivia. Ingresando en el minuto 77 en reemplazo de Jefferson Orejuela. Donde en el poco tiempo que tuvo, Oyola fue uno de los que participó en la jugada del gol. Que llevó al empate a Ecuador. En 2017 fue parte del equipo titular de Guillermo Almada. Que llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. Siendo un recuerdo que jamás se olvidará. El 2 de octubre de 2019. Oyola se convierte en el primer jugador en la historia de Barcelona. Enmarcar en 11 años consecutivos con la camiseta del equipo torero en partidos oficiales. Y el 25 de febrero del 2020. Cumplió 12 años jugando para el 4 Canario. ¿Continuará el Capi Oyola en Barcelona 2021? O sea, deportivamente es lo más lindo que me ha pasado a mí. O sea, he vivido las mejores cosas que me dio el fútbol. Las he vivido acá en Barcelona. ¿Qué esperas de Matías, el Pony Oyola a futuro? ¿Crees que se quede un tiempo más? Déjalo en los comentarios. Además, cuéntame cuál es tu mejor jugada o gol que recuerdes del Capi. Si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte si eres nuevo. Suscribirte y activar la campanita para que muy pronto, si es posible antes de finalizar el año, seamos 50.000 en el canal. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, te las dejo en la descripción. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima, bye.